Si se calla el canto El cantor calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el canto Se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? La esperanza, la luz y la alegría La esperanza, la luz y la alegría Madruga la llevadora morena por la mañana temprana salada al recoger las espigas de trigo que su amante le dejaba tirada la segadora cuando va a misa, la hierba vuela toda la pisa toda la pisa, toda la mare la segadora cuando va al baile Música Muy bien, muy bien Madruga la segadora morena por la mañana temprana salada al recoger las espigas del trigo que su amante le dejaba tirada La segadora cuando va a misa, la hierba vuela toda la pisa, toda la pisa, toda la barre La segadora cuando va al baile Muy bien, muchas gracias Muchas gracias En agradecimiento a ustedes les voy a dedicar una canción esta noche Muchísimas gracias